Muy buenas a todos. Por lo que la sinopsis mencionaba la trama va algo así. Kamimoto es solo un estudiante promedio. En la escuela pasa un tiempo con su buen amigo Hikuya, un poco de un idiota pervertido, a menudo se encuentra en problemas con su madura profesora Shizuku. Sus días de descanso continúan sin cesar, hasta que un encuentro casual con un poco de misterioso cambia su vida para siempre, como será su vida, nunca volverá a ser normal. Cuando lo leí no me quedó muy claro, pero después de jugar, más o menos lo entendí, y me resultó algo parecido al anime de C3, Cube. Os invito a dar manita arriba, y a suscribirse si queréis estar más al tanto por los próximos vídeos que suba. Vale, después de lo dicho empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Welcome. ¡Gracarada. ¡Gracutado. ¡Gracá. NANI TEL Lizado. ¡Gracá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, me parece bien. Si tienes que grabar el plato de la mesa en el plato, los vehículos se quedan deslizados. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!